Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone Estomísanos y vive el rock Y es que me enamorecerá de lo que no puede ser De su vida sonrisa de la mujer y de otro bebé ¿Cómo saber que mañana, que mañana no despertaré? Con un nudo en la garganta, con un nudo amanecer Con un nudo en la garganta, con un nudo en la ver Si algo dices verdad, que tú no debes jugar Jugar con cuerdos, mi amigo, porque el intento te vas a quemar Y yo no quise entender, y no lo quise escuchar Y aquí me tienes de nuevo, bien rendido y a sus pies ¿Cómo saber que mañana, que mañana no despertaré? Con un nudo en la garganta, con la mirada al revés Con un nudo en la garganta, con la cabeza y la borrella Sobre mis pies Y aquí me gusta en la garganta, con la garganta, con la garganta, con la garganta, con el sol y el sol y el sol y el sol. Brindale por su amor un amargo lindo Con copas derramando una tonta pero loca ilusión Es que me enamoré de lo que no puede ser Es unida sonrisa de la mujer de no sé quién Vamos a ver que mañana, que mañana no despertaré Por un nuevo en la garganta